¡Caída! Bienvenidos amigos de Tercera Caída, los saludamos con mucho gusto. La semana pasada no tuvimos programa por la Copa MX, pero ya estamos de regreso en esta emisión de Tercera Caída. Mucha información la que tenemos y como verán, hoy me encuentro solo en este programa de Tercera Caída, pero solo entre comillas. Bernardo está de vacaciones, pero conseguimos un mejor cambio. Y vamos a darle la bienvenida para este programa a una auténtica reina del ring de AAA. Que me va a estar acompañando en esta emisión, Zetsuko. Muchas gracias. Hola. Muchas gracias. Muy bien, ya aquí acompañándote para que no seas tan solito. Muy bien. Le mandamos saludos a Berni, está de viaje. No, yo no, que no vuelva. Que no vuelva, ¿a poco no? Que no regrese. Muy bien, pues toma asiento. Gracias, gracias. Para platicar de lucha libre profesional y todo lo que ha sucedido. Tú estás unida a AAA con las reinas del ring AAA. Así es, ahí estamos en una gran empresa de lucha libre. Y bueno, esta vez tuvimos un gran cartel en la función, ustedes estuvieron. Y aparte ya es lo de fusión AAA también, ahí nos vimos. Así que tenemos mucho material de dónde platicarles, chicos. No se muevan, no se cambien. Y hoy vamos a iniciar este programa de una manera distinta. Vamos a comenzar con lo sucedido con estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre que estuvieron de visita en Japón antes de su regreso. Y a ver lo que se enfrentó en varias contiendas a Máscara Dorada. Esta ya de las últimas fechas que tuvo Máscara Dorada en Japón. Con Tiger Mask, con Yado que es otra de las grandes figuras. Y Low Key, que incluso ha estado en WWE, ha sido una gran etapa de estos dos luchadores. Y como siempre, dejando el nombre de México muy en alto. Sí, qué bueno. Luchadores copones. Sí, luchadores como Liger, como son este tipo de leyendas. Incluso Máscara Dorada lanzándose por encima de la tercera. Eso a toda la gente nos gusta, ¿no? Porque cuando un luchador tiene esa pasión por estar en la lona, lo transmite y la gente se vuelve loca, ¿no? Fascinantemente. Mira. Ahí contigo. Le está dando unas nalgadas. El torito que se queda solamente en dos. Y con estas alas diabólicas, desde las alturas, se quedaba con la victoria Averno. Pero visitó otra de las figuras del Consejo Mundial de Lucha Libre. Aquí se llevaban el triunfo. Visitó uno que se llamaba Azteca Machín. Máscara Dorada. Llegaba el felino también. Y Averno. Y estos cuatro luchadores tuvieron una presentación también en la empresa de New Japan. Una buena presentación por parte de los cuatro gladiadores. Son cuatro luchadores que militan en México. Es un luchador extranjero. Y este tipo de combates les gusta mucho al público japonés. Y demostró toda la velocidad que tiene el felino. El estilo que le gusta mucho. Y el felino que ya ha tenido oportunidad de ir a Japón. Así es. Y el felino ahora no salió así con toda su banda. Como sale todo de mugroso y así, ¿no? Salió de mugroso, pero estaba solo y estaba de técnico haciendo equipo con Máscara Dorada. Aquí lo sorprendía en el toque de espalda. Y logra vencer a Averno. Así es que Máscara Dorada y felino se llevaban la victoria.